Jota, ¿pero por qué tenemos que venir por acá, hombre? ¿Ah? ¿Qué le cuesta dejar ese dinero en la casa de mi mujer? Ay, Albeiro, usted sí es bien cansón, ¿no? Ya le dije que... Y ya he escondido cosas aquí antes. Listo. Venga, Albeiro. Más bien, déjame acá el plátano. Vigile ahí, vigile ahí que no venga nadie. Está bajo su responsabilidad, ¿oyó? Que se haga lo que Dios quiera. No, no, no. No, no, no. ¡Vampira, ¿no? ¡Ay! ¡Es un trato! ¡No es un trato! ¡Ay, señor! ¡Señor, el celular! Odio los celulares, los detesto. Gracias. ¡El hambre! ¿El hambre? ¿Qué hago? ¿No contesto? Eso debe ser Catalina que lo está obligando a quemar. Ay, no, Marcial, pero yo necesito saber qué está pasando. ¿Aló? ¿Aló, señorita Jessica? Un momento, por favor. La señora Catalina quiere hablar con usted. Ahí está. Gracias. Jessica. Amiga. Qué alegría oírla y saber que está bien. Bueno, bien no estoy, Jessica. El doctor me quitó las prótesis y me dijo que no me puede operar antes de tres años. Jessica, estoy segura que no voy a resistir. ¿Qué tal que Marcial, cuando me ve así, Jessica no se aguante por tres años? Bueno, amiga, pero tranquila, porque lo importante en este momento es que esté bien, que esté viva, porque usted estuvo muy mal, Catalina. Sí, Jessica, yo sé, pero es que nada, Catalina, quédese tranquila, porque los demás problemas se pueden solucionar. Bueno, está bien. Bueno, está bien. ¿Y a qué horas viene para que hablemos? La necesito mucho, amiga. Marcial se fue y llega hasta mañana. Lo que pasa, amiga, es que yo no estoy allá, yo, yo me tuve que venir para Pereira porque mi mamá se enfermó. Ay, no, Jessica. Sí, pero como Marcial dejó a Pelambre encargado, pues yo me pude venir más tranquila. Sí, yo sé. ¿Y cuándo viene? No, amiga, yo creo que pasado mañana. ¿A usted cuándo le dan salida? No sé, no sé, tal vez hoy o mañana. Espere, yo pregunto, ¿sí? Pelambre, ¿usted sabe cuándo salgo? No, señora. No, no, Jessica, no sé, de pronto hoy o mañana. Pero como sea, Jessy, la espero en la casa, si no quiero estar sola. Eh, bueno, amiguita, tranquila, tranquila. Y acuérdese lo que le dije. En este momento lo más importante es su vida. Gracias, amiga. Y no se tarde. ¿Y le puedo pedir un favor? ¿Usted me puede averiguar algo sobre mi mamá y Albeiro? Sí, no se preocupe. Usted sabe que yo le cuento todo. Gracias, Jessy. Amiga, no me olvide. Ay, Catalina, usted sabe que yo nunca la voy a olvidar. O sea, va a ser mi amiga hasta el final. Gracias. Jessica, la quiero mucho, mucho. Yo también la quiero mucho, Capa. ¿Ves, mi Jessylista? Te lo he dicho muchas veces. La vida es una porquería, pues hay que disfrutarla. Hay que gozarla plenamente, al máximo. Por un lado se dicen que se quieren que se aman y por el otro lado se están clavando el cuchillo en la espalda, mi amor, ¿eh? Disfrutarla. ¿Qué quería? ¿Hacerme sentir mal? Ah, no, pero no se me ponga así. ¿Lo logró? ¿Sí? No, yo quiero es otra cosa. Yo quiero que se sienta bien. Le voy a decir una cosa. Usted me está haciendo el hombre más feliz de la existencia, mi amor. Pelambre, necesito que por favor pregunte cuándo me puedo ir para mi casa. Sí, señora. Así será. No se tarde, por favor. Me quiero ir ya mismo de aquí. Sí, señora. Con permiso. Sí. Señorita, señorita. Espera un momentico, ya lo atiendo, señor. Es que necesito que me haga un favor. Ya, un momento. Perdón. Es que necesito que me haga un favor. Necesito saber cuándo le dan de alta a la paciente Catalina Santana. Catalina Santana. Sí, señora. Ya, 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 un segundo. Perdón, ¿qué fue él lo que me dijo? Que por favor me diga cuándo le dan de alta a la señorita Catalina Santana. Jota. ¿Qué? Jota. Jola. Es que? Sí. Ajá, gracias. P Suele. Jola. 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 ¡Pelambre! ¡Pelambre! Bueno, mi señora, buenas noticias. ¿Qué? ¿Nos vamos para la casa? Permítame un momento, mi señora. ¿Me permite un momento? Pelambre, conteste aquí. Por lo que le dije, mi señora, no puedo hablar. Un momento. No se tarde. Diga, patrón. ¿Entonces qué, pelambre? ¿Qué dijeron? Le dieron salida ya mañana en la mañana. Ah, ya. Ah, ya. Y ya tengo la liquidación para pagar la cuenta de la clínica, señor. Pague mañana. Y ya sabe. La lleva directamente al terminal de buses, ¿no? Sí, señor. Ya sé lo que tengo que hacer. Pero no creo que el dinero que hay alcance para pagar la cuenta de la clínica. ¿Y qué? ¿Problema de ella o qué? Que firme una letra o lo que sea, que quede debiendo. Yo no le voy a dar más dinero. No creo que en la clínica sea guajante, señor. Pero voy a ver qué hago. Ah. Bueno, ya sabe. Entonces aproveche esta llamada y dígale lo que planeamos, ¿no? Que me cayó la dea y toda esa gente y que me tocó salir corriendo a esconderme. ¿Ya? Sí, señor. Ya sé lo que tengo que decir. Ay, pelambrito, pelambrito. No se me vaya a aflojar, ¿no? Cuidado con la debilidad. Mire, uno no tiene que tener pesas sino con la familia, con la mamá, con los hijos. Y eso si se están ahogando, el resto con nadie más. Así será, señor. Lo espero en tres horas. Gracias.